Que se diga, oh sí, que se diga, asistina de dolor Ya no me apuro, como la regué contigo Es que solo el jardinero, o que el fruto No como tú, que ya estaba recogida En su vez, yo te salí, muy buena fe A ver que no se espina Y te pareces tanto a vos A una enredadera Y cualquier fruto te atora Y de la fiesta Con tus ramitas que se enredan donde se quedan Y con tanto raverío Ya te amodamos la ravera Aaaaaah 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 Aaaaaah